Música Antes de comenzar, quiero aclarar que esta charla va a ser sobre síntomas esofágicos relacionados con reflujo, no todos los síntomas esofágicos. No voy a hablar de disfagia o chest pain. Y la segunda aclaración es que esta va a ser una charla más teórica, un poco más relacionada con ciencias básicas y menos práctica. Ya tuvieron dos o tres charlas bien prácticas. Esto es un poco para relajarse. Si tratamos de analizar las causas de los síntomas, yo voy a tratar de mover mi razonamiento yendo desde el estómago hacia arriba. Desde empezando con el estómago, creo que hay problemas relacionados al vaciamiento gástrico, la presencia de una hernia y a tal, algunas cosas relacionadas al peso, al BMI y la barrera antirreflujo. El tema de esta conversación es cómo estos factores pueden tener un impacto en la producción de síntomas de reflujo y sobre todo en la refractoriedad de los síntomas al tratamiento. Con respecto a una vez que el material subió a través de la barrera antirreflujo, hay algunos aspectos relacionados con el tipo de material refluido, las características físico-químicas y sobre todo la extensión proximal del reflujo que tienen algo que ver con la intensidad de la percepción. Una vez que el material llegó, afecta a la mucosa y tiene un impacto en la integridad de la mucosa que va a tener a su vez una relación con los síntomas en pacientes con enfermedad no erosiva. El esófago reacciona cuando la mucosa está afectada y tiene una motilidad que puede o no tener relación con el clearance o con los síntomas. No sólo el esófago reacciona, sino que hay elementos en la mucosa que determinan la percepción. Receptores, nervios, que determinan cuán intensamente el episodio de reflujo se percibe. Y finalmente, hay un fenómeno de modulación de todos estos mecanismos en el sistema nervioso y que están particularmente relacionados con la hipersensibilidad, pero sobre todo de un fenómeno también más novedoso que se llama hipervigilancia, que tiene que ver con una sensación de percepción corporal exagerada. No voy a analizar todos los factores, pero algunos datos quisiera discutir. Por ejemplo, este relacionado al BMI. Este es un estudio de un colega nuestro, Franz Zervib, en Francia, que trató de analizar qué factores estaban relacionados a la respuesta o refractoriedad en pacientes con reflujo. Y un dato que a mí me llamó mucho la atención, y creo que no es la primera vez que se reporta, es que los pacientes que no responden tienen un BMI más bajo que los respondedores. Es como si los delgados respondieran peor, lo cual es muy llamativo. Y no entiendo muy bien cuál es la relación, pero no es la primera vez que se reporta. Entonces la pregunta es, ¿es posible que la obesidad sea un factor que determina refractoriedad al tratamiento? Y la respuesta aparentemente es no. Este es un estudio de Pratek Sharma que compara esomeprasol versus placebo en diferentes grupos de BMI, y como ustedes pueden ver, no hay diferencia. Entonces aparentemente la obesidad no es un factor de refractoriedad. Pero el bajo peso aparentemente sí. Otra pregunta es, ¿es posible que la hernia yatal sea un factor de refractoriedad? ¿Es posible que un paciente con hernia yatal responda peor al tratamiento con PPIs si tiene una hernia yatal más grande? La respuesta es sí. Hay por lo menos un estudio que muestra que pacientes con hernia yatal mayor de 2 centímetros responden peor al tratamiento con inhibidores de bondo. ¿Qué pasa con el vaciamiento gástrico y la percepción? Ustedes pueden ver que el vaciamiento gástrico, de esta manera estudiado con cintigrafía o cualquier otro método, esta es la relación terrible entre el vaciamiento gástrico y el acid exposure. Es muy difícil de predecir cuánto acid exposure va a tener un paciente en función del half-empting time. Muy difícil. Y en realidad la relación entre el vaciamiento gástrico y los síntomas no parece ser muy clara. Lo que sí se sabe es que los pacientes que tienen delayed gastric emptying tienen episodios de reflujo con mayor proximal extent. Son pacientes que tienen más episodios de reflujo con migración proximal alta. Yo creo que el fenómeno en el estómago más importante relacionado con los síntomas es la presencia del acid pocket. Este es un fenómeno descripto ya hace bastantes años, en 2006, 2007. En este estudio se demuestra que el acid pocket tiene diferentes configuraciones. En algunos individuos está inmediatamente por debajo del esfínter. En otros cruza la unión gastroesofágica. En otros se ubica dentro de la hernia. Pero en todos estos casos, la relación entre el acid pocket y la presencia de síntomas es que los pacientes que tienen un acid pocket a través del diafragma clural son los que van a tener más episodios de reflujo ácido postrandial. Con respecto a las características del material refluido y la percepción de los síntomas, ustedes no tienen ninguna duda que este episodio de reflujo ácido prolongado en este paciente probablemente va a producir síntomas. Yo no tengo ninguna duda de que los síntomas son producidos por ácido. Si el pH o el acid burden anterior al síntoma es mayor o no, es un tema de discusión. Pero la acidez del material refluido determina la intensidad de la percepción. Ahora, el reflujo levemente ácido diagnosticado con impedancia. ¿Es cierto que este reflujo produce síntomas? Mejor dicho, ¿es cierto que produce pirosis? Yo creo que todos los que usamos impedancia, ninguno duda de que los episodios de reflujo no ácido están relacionados con regurgitación. Algunos con más regurgitación, un poquito más de chest pain, pero pirosis. ¿Es posible que un episodio de reflujo que tiene un pH 5,5 genere pirosis? Y la respuesta es sí. No es muy frecuente, pero sí puede generar pirosis. Otro factor que me parece importante en la intensidad del síntoma es la extensión proximal del episodio de reflujo. La mayoría de los episodios que llegan al esófago proximal son percibidos. Los que están en el esófago distal nada más, a veces se perciben, a veces no. Es decir que el hecho de que un episodio de reflujo llegue más alto es un factor de percepción. Este es un estudio del grupo de Amsterdam que muestra que en los pacientes que no responden bien a los inhibidores de bomba, tienen una diferencia, está mal esto. Los pacientes que responden tienen una extensión proximal más baja. Los pacientes que no responden, acá falta una non, non-responden, tienen una extensión proximal más alta. O sea que hay un dato de los non-responders que tienen más frecuentemente episodios de reflujo alto. Este diapositivo ya lo mostré, en donde la percepción tiene que ver con cualquier tipo de episodio de reflujo. Y luego hubo un periodo en el uso del Viritec, en donde el grupo en el que yo trabajaba en Bélgica, propuso que muchos de los episodios de síntomas podían ser debidos al reflujo biliar. Y sobre todo en pacientes que no responden a tratamiento médico. Y en este estudio, el doctor Fass demuestra que en realidad los pacientes que tienen respuesta y los pacientes que no responden bien a los inhibidores de bomba, tienen la misma cantidad de reflujo biliar, sugiriendo que es poco probable que el refugio biliar sea la causa de la refractoriedad. Ustedes saben que con impedancia de vendía uno puede ver la cantidad de aire que se deglute o se eructa. Estas son degluciones de aire. Hay individuos que durante las comidas, estos son episodios de comida, degluten mucho aire. Eso tiene que ver con la configuración de la faringe, del espacio muerto en la faringe. Hay individuos que tienen aerofagia prandial. Mucho aire. Dentro de estos individuos hay un grupo que tiene más episodios de aerofagia prandial y nosotros encontramos un grupo de pacientes no respondedores que tenían significativamente un aumento de la aerofagia prandial. Estos pacientes, por supuesto, como consecuencia de la aerofagia prandial, tienen reflujo mixto con aire posprandial asociado ácido y es poco probable que el PPI pueda manejar esta combinación de aire con ácido. La presencia de supragastric belching fue discutida hoy más temprano pero también es un factor que tiene que ver con la percepción y la refractoriedad al tratamiento. Ahora bien, ustedes saben que de cada 100 pacientes con pirosis 35 tienen esofagitis y 70 no tienen esofagitis. Yo creo que no es muy difícil entender por qué un paciente con esofagitis tiene 5. El contenido luminal dentro del esófago es capaz de atravesar una lesión y estimular receptores e inervación inmediatamente más profundos dentro de la mucosa. La pregunta es por qué este paciente tiene síntomas. ¿Por qué un paciente con NERD tiene síntomas? Y yo dediqué los últimos 15 años de mi vida a tratar de entender esto. Ahora bien, una primera aproximación es que uno no ve nada en la endoscopía pero en realidad la mucosa no es normal en NERD. Tiene este fenómeno que se llama dilatación de los espacios intercelulares y esto es mayor en pacientes con FDA por reflujo que en Functional Herbony Controles. Y durante años en Estados Unidos, el doctor Orlando y nosotros y otros grupos venimos diciendo que este es el mecanismo que permite la entrada de sustancias luminales nocivas que a su vez activan receptores en los nervios para estimular y producir síntomas. Esto no solamente se produce por ácido, el estrés es capaz de generar en un modelo animal la producción de dilatación de los espacios intercelulares. Es decir que este es un fenómeno que se puede generar no solamente por agresión desde la luz sino por otros mecanismos. En la eosinofírica, esofagitis, también DRIS hay dilatación de espacios intercelulares, hay diferentes mecanismos que lo producen pero el concepto era, hasta hace poco para mí, que gracias a esto es que los individuos con NERD perciben síntomas. Ahora bien, en los últimos tres años nosotros encontramos algo un poquito diferente. analizando biopsias humanas y mirando la inmunohistoquímica de CGRP son nervios que se colorean con una sustancia que tiene, está implicada en los nervios aferentes de percepción vimos que en individuos sanos, los nervios son muy profundos, y esta es la luz, los nervios son muy profundos en el esófago distal y mucho más superficiales en el esófago proximal. Entonces dijimos, bueno, qué interesante, es probable que el esófago proximal es más sensible y por eso los episodios de reflujo llegan más altos, se perciben más, y es por eso que los pacientes cuando uno toma una biopsia en el esófago proximal, duele más. Pero resulta que los pacientes con NERD también tienen los nervios muy superficiales, todavía más que los normales y estos más superficiales que los normales. Entonces dijimos, bueno, es posible que los pacientes con NERD tengan una diferente distribución de los nervios. Y eso hicimos algunas estadísticas y efectivamente era así hasta que este año comparamos la inervación de diferentes fenotipos en enfermedad por reflujo y tratamos de comparar qué pasa con pacientes con NERD, con esofagitis erosiva, con Barrett, para ver qué pasa con la inervación. Y para nuestra sorpresa, porque como siempre uno hace, tiene hipótesis que en general fallan y encuentran otras cosas, para nuestra sorpresa, los pacientes con NERD tienen, si esta es la cantidad de capas celulares hasta la luz, tienen nervios mucho más superficiales que los individuos sanos y todavía más sorpresivamente que los pacientes con enfermedad erosiva y con Barrett. La idea es que estos pacientes perciben más porque tienen nervios mucho más superficiales. Ahora, ¿esto cómo cambia la idea de por qué perciben? Bueno, la dilatación de los espacios intercelulares en general es muy basal. Está definida por su ubicación muy abajo. Pero resulta que ahora nosotros encontramos los nervios aquí arriba. Entonces, ¿cuál es la importancia de la dilatación de los espacios intercelulares para la percepción de síntomas en NERD? Bueno, yo en este momento, después de muchos años, estoy empezando a pensar que esto en realidad es un epifenómeno y que el mecanismo por el cual los pacientes con NERD perciben más y son hipersensibles tiene que ver más con la ubicación de los nervios superficiales que con la presencia de dilatación de los espacios intercelulares. Esto es una cosa totalmente nueva, publicada hace un mes en Gastroenterology. Para los que tengan interés, con mucho gusto podemos discutirlo más tarde. Es la motilidad importante para la percepción de síntomas. Estos son pacientes que tienen ineffective esophageal motility. Nosotros hicimos un trial y tratamos a estos pacientes con acitromicina, que es un macrolido antibiótico que tiene impacto sobre la motilidad. Y como ustedes pueden ver, comparado con placebo, mejoramos el DCI, la contractilidad en el esófago, y el clearance se redujo con acitromicina significativamente. Es decir, pacientes con síntomas de reflujo con hipomotilidad. Mejoramos la hipomotilidad. Mejoramos la hipomotilidad, transformamos pacientes con AIM en normales y lamentablemente los síntomas no cambian. Es decir, que corrigiendo la hipomotilidad en el cuerpo del esófago no mejora mucho los síntomas de reflujo. La hipersensibilidad ya fue discutida por el Dr. Fass. Los pacientes con reflujo tienen hipersensibilidad mecánica, tienen hipersensibilidad al ácido y también tienen hipersensibilidad térmica. Perciben más las bebidas calientes y con más dolor. Ahora, la combinación de extensión proximal mayor e hipersensibilidad probablemente explique la refractoriedad en muchos pacientes. Son hipersensibles y tienen más EPS2 de reflujo proximal. Esta hipersensibilidad puede deberse a sensitización de nervios periféricos, como ya les mostré, puede deberse a una sensitización central o puede deberse a un problema de modulación. En ese sentido, yo creo que el tópico este de la hipervigilancia asociado a la hipersensibilidad es un fenómeno muy importante que requiere un análisis especial. Todos ustedes tienen contacto con psicoterapeutas o con psicólogos o con especialistas en CBT. Pregunten sobre la hipervigilancia. Es un fenómeno que probablemente explique una parte muy importante de Functional Hargon a hipersensibilidad esofágica. Entonces, en 20 minutos traté de resumir muy rápidamente los factores que yo pienso que están asociados a los síntomas, el BMI, el tipo de reflujo, la extensión proximal, la situación de la integridad de la mucosa, los trastornos motores que no son muy importantes en mi punto de vista, la inervación y la modulación central. Muchas gracias. Gracias.